Yo creo que, al menos a mí, no me parece extraño el que este sea el resultado de la espiral de violencia de dos sexenios anteriores. Obviamente, no con la llegada de un nuevo gobierno se iba por decreto ni con vara mágica a suspender toda la espiral de violencia que venía construyéndose y que venía, gracias a la complicidad y a la impunidad, desarrollándose. Este año, aunque es responsabilidad ya del presidente Andrés Manuel López Obrador, está recibiendo los coletazos de dos sexenios violentos. Venía en espiral el crecimiento de la violencia. Yo estoy seguro que va a haber resultados pronto. La Guardia Nacional apenas se está agrupando, se está diseminando, se está regionalizando, pero aún no tenemos los resultados que quisiéramos. Sin embargo, nosotros en el grupo parlamentario consideramos que la estrategia es correcta. En Morena vamos a respaldar al Ejecutivo Federal y creemos que es la decisión afortunada. Vamos a tener resultados positivos después de este primer año, una vez que estén ya asentadas las regiones, pero que también una vez que los estados y los municipios hagan su trabajo, porque no todo es una responsabilidad del Ejecutivo Federal. La mayoría de los delitos son del fuero común y por esa razón también son corresponsables los gobernadores de las entidades federativas y los presidentes municipales de ayuntamientos constitucionales. Cuando se le reduce el presupuesto, por ejemplo, ahora vemos que saca luz a la disposición del presupuesto y vemos una reducción sensible tanto para estados y municipios como para la mayoría de las entidades federativas. Eso, claro, debe de cuidarse antes de aprobarse el presupuesto, estoy de acuerdo. Sin embargo, en el pasado, cuando hubo aumentos sustanciales, no se disminuyó. Al contrario, creció la delincuencia y creció la corrupción. En esa es una lección que nos ha dado el reciente pasado. Pero yo estoy en contra en disminuirle a los municipios y a los estados recursos para la seguridad pública. El gobernador de Tamaulipas habla... El presidente, el presidente, el presidente, el presidente, cuando tomó posesión, dijo que en seis meses acabaría con la inseguridad, cosa que no se cumplió. No, no, yo no recuerdo esa frase, pero sí recuerdo que se comprometió en que se habría de disminuir. No recuerdo plazos, a lo mejor se me olvida, pero de cualquier forma creo que la terca realidad se impone y era más profundo el proceso de descomposición social que se tenía al que en los libros aparecía. Es decir, creo seriamente que el proceso de destrucción del tejido social, de violencia y de descomposición social era mucho más profundo de lo que algunos se imaginaban. Habla del narcoterrorismo, el gobernador de Tamaulipas. Él sabe mucho de eso y seguramente él está enterado. Debería de proceder al procesamiento y a integrar carpetas de investigación contra los narcoterroristas que, según dice, existen en su estado. Senadora, el presidente ha confirmado el día de hoy lo que usted nos adelantó desde hace varias semanas, que será una terla de mujeres la que llegue la propuesta para la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Cómo observa usted su escenario de construcción de acuerdos luego de lo ocurrido con Rosario Piedra? ¿Cree usted que ese episodio le complica más la construcción de la mayoría calificada para nombrar al nuevo ministro de la Corte? Leti, es un momento a todos, es un momento complicado de la vida pública. Hay una polarización innegable, hay un ambiente político encontrado, hay un ambiente político no propicio. Y en la medida en que se acerquen las elecciones del 21 se va a complicar más. Yo adelanto que batallaré más. Es decir, lo que venía construyendo con dificultad ahora va a ser cuesta arriba, no va a ser fácil. Nos tienen que mandar perfiles que puedan garantizar, como los que hemos aprobado, imparcialidad, profesionalismo e independencia. Estas son las tres características que nosotros encontramos y que yo le plantearé en un afán de colaboración de poderes al presidente. Que antes de que mande la terna pudiera enviarnos tres mujeres, que las hay, hay muchas mujeres que garanticen independencia, imparcialidad y profesionalismo. Es decir, que destaquemos las mejores mujeres que puedan ocupar esta alta representatividad que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Entonces, me parece correcto lo que está pasando y me parece que en este día haya el presidente pronunciado su propuesta de que se integrará con tres mujeres. Ahora hay que ver que esas tres mujeres puedan juntar, reunir el perfil del que les describo para que podamos consensar. Pero advierto, no va a haber ya en adelante ningún nombramiento, ninguna ley ni ninguna reforma constitucional fácil. El Senado se encuentra en un proceso de dificultad política por los desencuentros provocados por la elección de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en donde nosotros afirmamos que fue correcto y que se atendió al principio de legalidad. Ellos no lo aceptan así, sobre todo el PAN, es el único que está en ese proceso. Sin embargo, lo respetamos y trataré de construir con los otros partidos mayorías calificadas, incluyendo al PAN. No lo vamos a excluir. No, 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 ese es un evento, ya vieron ayer, ayer fueron 95 votos contra 11, o sea, contra 12 o 13, o sea, no, más que mayoría calificada. Entonces, y no hubo necesidad de desencuentros, hubo un discurso duro, normal, y la mayoría respaldó los dos nombres de las mujeres. Entonces, me parece que seguirá presentándose eso en el Parlamento. Yo he sido opositor toda mi vida y esto que sucede con el PAN no me extraña ni me incomoda. Me parece que es normal su posición. Senador, en ese sentido, ¿usted cree que sería positivo para el Senado que antes de abrirse la votación de la Suprema Corte de Justicia se pudiera reformar el reglamento a partir de la propuesta que ayer algunos... No, 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 no vamos a reformar nada al calor del desencuentro, nada. La mayoría de la Cámara de Senadores, nuestra mayoría, no va a reformar Constitución, leyes, reglamentos, al calor de la disputa o en la candente discusión y debate de posiciones. No le conviene al país, hay que serenarnos. Y una vez que nos serenamos, vamos a revisar lo que sea conveniente hacer. Ricardo, pero una operación, como dicen, operación curita... Ah, estoy haciéndola. He hablado con todos. Ese es mi trabajo. Batallo bastante ahora, porque antes era más fácil tomarme un café con ellos. Casi con todos. Incluso ayer hablé con Curi, Antier también. Hablé con varios compañeros del PAN. Si ustedes se fijaron, ayer algunos nos acompañaron en la votación, en el PAN. Digo, qué bueno que lo hacen con libertad. Yo tengo respeto por todos los partidos y haré mi trabajo de estar hablando con ellos como presidente de la Junta. Ayer los invité a todos con el primer ministro y todos estuvieron. No hubo una sola ausencia. Y así lo hago todos los días. Por fortuna está cercano el 12 de diciembre, fecha en la que habremos de concluir. Senador, y entonces en este escenario de reconciliación... Perdón, a ver, perdón. ¿Es difícil construir esta mayoría calificada? Nada, nada es imposible. Todo es difícil. Hay tiempo. Quiero que si nos la envía, una vez que yo le haga esta observación, en un afán de respeto y de colaboración, tratar de elegirla a la nueva ministra antes de que termine el año. Senador, en este contexto de tratar de bajarle a la atención que hay en el Senado de la República, ¿Morena ha reconsiderado su planteamiento de quitarle las presidencias a Madero y a Kenia López? No hemos discutido eso, Leti. Hay en el grupo una lista de casi 40 firmas, de 60, que están solicitando eso, la remoción. Lo tenemos que discutir. Yo considero que hay que, lo de siempre, serenarnos todos. Y yo creo que hay que enfriarse y tomar decisiones sensatas. En este proceso yo reitero mi respeto para todos. A veces el calor del debate nos ofendemos, en el calor de la discusión nos agredimos o expresamos voces discordantes o arrogantes o insultantes. Yo creo que lo más importante es retornar al camino del debate serio, racional y productivo. Y en eso me quedo. Así es de que sobre esto en el grupo aún no hemos definido lo que vamos a hacer. Siempre lo hacemos de manera muy abierta y muy de frente. Y lo haremos seguramente la semana próxima, porque hoy se concluye esta semana de trabajo y el martes retornaremos la discusión. Gracias a todos.